¿Te has preguntado alguna vez sobre el majestuoso jaguar? Comencemos con su tamaño. Es el tercer felino más grande del mundo, puede medir hasta 2 metros de largo y pesar hasta 130 kilogramos. Pero su tamaño no es lo único impresionante. ¿Sabías que el jaguar tiene la mordida más poderosa de todos los felinos? Con colmillos de 6 centímetros y un poder de mordida que está entre los 1500 y 1950 en fuerza de mordida, pueden perforar la piel de un caimán adulto. Casi el 80% de sus emboscadas tienen éxito. Algunos tienen un color único y misterioso, el jaguar negro o pantera como nombre popular, es el resultado de una rara mutación genética y por eso tienen este color negro en su piel.